Hoy les hablaré de los vínculos entre el tema del cambio climático y el tema del desarrollo. Durante años, hasta hace unos 20 años, estábamos acostumbrados a considerar que ambos temas estaban totalmente separados y no tenían mucho que ver uno con el otro. Pero, felizmente, desde hace 20 años, entre otras cosas, gracias a los esfuerzos de la Agencia Francesa de Desarrollo, entendimos que ambos temas estaban intrínsecamente vinculados. ¿Por qué? Porque las principales víctimas del cambio climático eran los países del sur y su trayectoria de desarrollo no se podrá lograr sin tener en cuenta explícita, consciente y audazmente la forma en que estos países lograrán o no adaptarse al cambio climático y lograrán o no reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí vemos en la primera diapositiva una imagen de producción agroforestal en Quito, Ecuador. Es un ejemplo, entre muchísimos otros, de proyecto de desarrollo agrícola sostenible o sustentable ecológicamente. Con lo cual, se aborda a la misma vez el problema del desarrollo económico y social y el cambio climático. En la segunda diapositiva, que viene del World Development Report de 2010, se ven los principales países vulnerables al cambio climático, los eventos climáticos extremos, cuya frecuencia aumentará debido al calentamiento climático. La primera observación es que se trata de países del sur, países litorales. O sea, que hay una gran injusticia en la forma en que se repartirán las consecuencias del cambio climático. Las principales víctimas estarán en el sur. Y para ellas, para estas víctimas, para estos países, se plantea un gran problema que es el de la adaptación. La mayoría de los países del sur consideran que el tema de la adaptación de su economía y sus ciudades, más específicamente a los riesgos climáticos, es la prioridad, mucho más que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué este tema es vital para estos países? Pues bien, porque gracias al último informe del IPCC, sabemos que a nivel planetario estamos en una trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero que es absolutamente catastrófica. Porque si seguimos lo que damos en llamar el business as usual, o sea, la trayectoria que ya hemos iniciado, pues bien, en principio deberíamos llegar a un incremento de la temperatura media en la superficie del globo superior a 2 grados centígrados a fin de siglo. La idea es comparar la temperatura media en la superficie del planeta hoy con la que había a principios de la era industrial, o sea, a principios de esta extraordinaria transformación, al cabo de la cual terminamos reemplazando nuestras sociedades esencialmente agrícolas por sociedades industriales basadas en el consumo de energía fósil, o sea, carbono. O sea, sociedades muy emisoras de gases de efecto invernadero. En la revolución industrial, la temperatura media en la superficie del planeta era de 15 grados centígrados. Y lo que nos dicen los climatólogos, sobre todo el IPCC, es que si esta temperatura aumenta más allá de 17, nos exponemos a graves dificultades, sobre todo en los países del sur. Según el IPCC, la trayectoria del business as usual nos conducirá probablemente a más 3, más 4 o más 5 grados centígrados de aquí a fin de siglo. Lo que nos dicen los climatólogos es que más allá de 5 grados de aumento, la vida en tierra será sumamente precaria. Y ya de por sí a más 3 grados nos expondremos a toda una serie de enormes dificultades, puesto que muy probablemente con un aumento de 3 grados la fertilidad del suelo se deteriorará muchísimo. El rendimiento agrícola de las tierras que utilizamos hoy y que aprovechamos para producir alimentos también se deteriorará. Con lo cual, la resolución de la ecuación que es alimentar a 9.000 millones o 9.000 millones y medio de habitantes en esta tierra será casi imposible de aquí a 2050. En esta segunda diapositiva se ve la manera en que los países del norte son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono. Hasta una fecha muy reciente en términos de flujo anual, el principal contaminante del planeta era Estados Unidos. Hace poco China se ha adelantado y es hoy el principal contaminante seguido de Estados Unidos, la Europa de los 28 e India. Miremos aquí en términos de stock lo que no se ve en esta diapositiva. Estados Unidos también han sido superados por China, pero eso es reciente. Pero durante mucho tiempo han sido los principales contaminantes en términos de stock, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera. Esto nos muestra que hay un hiato tremendo entre el origen del problema, la contaminación y las víctimas. El origen está principalmente en el norte, salvo en el caso de China, y las víctimas están principalmente en el sur, lo que provoca un gran problema en las negociaciones internacionales para intentar llegar a acuerdos sobre el clima, puesto que los países del sur y con toda lógica le reprochan a los países del norte el ser los principales responsables del problema y además que sean países ricos que son capaces de poner dinero para financiar los esfuerzos de adaptación y atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las principales víctimas están en el sur. Por suerte, existen una serie de instituciones que intentan abordar estos problemas y facilitar la financiación de inversiones en infraestructura que permitirá que los países del sur enfrenten los peligros que hoy los amenazan. Entre estas instituciones está la Agencia Francesa de Desarrollo que desde hace más de 10 años intenta financiar proyectos destinados a la vez a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar a los países del sur frente a los eventos climáticos extremos. En los últimos 10 años el volumen de financiación de la AFD supera los 15.000 millones de euros lo cual es muy considerable y hoy la mitad de los proyectos financiados por la AFD son proyectos con un impacto positivo en el clima. Lo que vemos aquí en la diapositiva actual es la forma en que se reparten los distintos sectores donde se desarrollan los proyectos financiados por la AFD en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por suerte la AFD no está sola con sus esfuerzos. Forma parte de un gran club ADFC que contiene 22 bancos de desarrollo cuyo balance total son unos 2 billones de euros o sea el equivalente al PIB o PIB francés o al balance del banco BNP Paribas. Entonces estos 22 bancos intentan desde hace varios años ayudar a los países del sur a financiar sus esfuerzos pero había cuenta de la amplitud del tema esto no basta. Entonces las Naciones Unidas el año pasado lanzaron la creación de un gran fondo verde Green Fund que está destinado a financiar los proyectos de inversión de infraestructura tanto con medidas de atenuación como de adaptación a los países del sur. La pregunta es cómo financiar el fondo verde en sí. Es decir, cómo hacer de modo tal que tenga suficientes fondos propios capital propio para poder tomar dinero prestado en el mercado y prestar a baja tasa de interés en los países del sur. Aquí hay un reto que es muy decisivo para las negociaciones climáticas que tendrán lugar en París en diciembre de este año. Si no logramos encontrar soluciones de financiamiento innovadoras inteligentes que permitan convencer a los países del sur de la voluntad de los países del norte de ayudar a todo el planeta a embarcarse en este gran proyecto que es hoy la transición ecológica, pues bien, con toda probabilidad de los países del sur bloquearán los esfuerzos de negociación. Por eso es que el presidente de la República, François Hollande, lanzó en enero pasado una comisión presidencial ad hoc presidida por el ex ministro Pascal Canfan y el economista ingeniero Alain Grandjean para estudiar las soluciones de financiación innovadoras de los esfuerzos de transición hacia los países del sur que se pueden proponer para preparar las negociaciones de la COP21. La comisión dará a conocer públicamente esos resultados a mediados de junio. Los resultados serán realmente positivos, es decir, que mostrarán que existe toda una panoplia de herramientas de financiación innovadoras, interesantes, creíbles, convincentes que van del impuesto a las transacciones financieras, como los derechos especiales de giro del FMI, pasando por toda una serie de otras iniciativas que permitirán, esperemos por lo menos, que las negociaciones de la COP21 comiencen con buen pie para la creación de un acuerdo. ¡Gracias!